El Teletón es un evento de caridad realizado por diversas instituciones de asistencia privada no gubernamental con el objetivo de construir centros de rehabilitación para niños con discapacidad en todo el territorio mexicano. Este evento se realiza una vez al año y es transmitido por Televisa con la finalidad de motivar a la gente a donar y superar la cifra de dinero obtenida año con año. De 365 millones de pesos para ayudar a un total de 27.000 niños con discapacidad y mantener en funcionamiento los 24 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT en la República Mexicana. A lo largo de los años se han dado a conocer varios mitos sobre la supuesta «intención» que tiene Televisa con el Teletón, pues hay quienes aseguran que el dinero obtenido no se va a los CRIT, sino a otros proyectos de la televisora. De acuerdo con una encuesta realizada por Animal Político, el 45% de los mexicanos no tiene una buena imagen del Teletón señalando que su relación tan estrecha con la polémica televisora daña su imagen. Cambios drásticos en el Teletón 2018 En la edición 2018, Marco Antonio Regil y Galilea Montijo serán los conductores estelares de este Teletón en el que buscarán superar la marca del año anterior que fue de 364.091.181 pesos. De acuerdo con el Sol de México, este año el Teletón apostó por un cambio radical, pues su horario se redujo casi 12 horas y le dedicará más tiempo a eventos especiales en lugar de juntar varios testimonios. Así como arroba sargentoleon tú que esperas para donar. Juntos llegaremos a la meta. De acuerdo con el Teletón México Dezembro 8, 2018 En lugar de iniciar a las 10 de la noche del día anterior, este año el Teletón arrancará actividades desde las 8 de la mañana horas, con la presencia del presidente de Teletón México, Fernando Landeros, en el CRIT de Tlalnepantla, CDMX. En lugar de ir pasando secciones con historias desgarradoras con algunos pequeños que han sido rehabilitados con el Teletón, este año Televisa apostará por realizar programas especiales como Pequeños Gigantes. El evento Teletón ha comenzado y estamos muy emocionados y entusiasmados por la magnífica respuesta de la gente. Muchas gracias por estar con Miles de Niños Mexicanos ¿Por qué crees que hayan cambiado su formato? Con información del Sol de México, Teletón y Noticieros Televisa Fotos de Twitter Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Coment